¿Qué pasa con Sebastián Peñera y su equipo se dio un gustito? Esta chica resulta que ese no es gasto, que eran presiones de gasto. Bueno, es que es bien distinto. En un país legalista como Chile, un gasto es algo que está en la ley de presupuesto y que se aprobó y que la pata se va a gastar. Otra cosa es que haya alguien que esté pidiendo gasto. Alguien siempre está pidiendo gasto, pero tú no sales a denunciar que hay presiones de gasto. ¿Qué es eso de lealtad política, manipulación política? Yo creo que es un uso hábil, pero finalmente malsano, de la crítica. Yo creo que este gobierno la ha descuidado un poco. De nuevo, no quiero ser extremo, no quiero crear un titular que diga que... ¿En qué cosa la ha descuidado? Es lo que te acabo de decir. Yo creo que hubo críticas justificadas que este gobierno hizo. Hizo un par de críticas totalmente injustificadas. Lo de las presiones de gasto que describieron como gastos ya comprometidos es una cosa bien... Primero, bien inexacta. Segundo, no corresponde a ninguna categoría económica o jurídica. Pero tercero, es una cierta manipulación política que a mí me parece malsano. Mi postura personal, y espero que sea la postura que prima en las elecciones, y tengo bastante confianza que va a ser así, es que el domicilio político nuestro no está, lo quiero decir con toda claridad, no está en el mundo de la derecha. Para nada. Nosotros somos bien personas liberales. Liberales en lo valorio, quizás esa es la diferencia más obvia. Perdón, que surjan nuevas fuentes de... o sea, nueva diversidad política en Chile. Ya. Porque las dos coaliciones tradicionales estaban agotadas. Dicho lo anterior, yo creo que el Frente Amplio es una coalición nueva con ideas bastante viejas. Me cuesta encontrar en el Frente Amplio un conjunto de ideas que uno diga, ah, mira, aquí hay algo nuevo, hay algo que... ¿Cuál es la idea vieja, por ejemplo, para entender un poco el concepto? Yo creo que hay dos cosas que no ayudan mucho. Hay un mundo de la derecha que todo problema social ve algún problema pasando y dice, ah, el mercado se va a encargar de resolverlo. Y eso no es muy fructífero. Y yo veo en el Frente Amplio el reflejo contrario, pero igualmente inútil. En que si hay un problema, el Estado lo va a resolver.